Gracias por la oportunidad que me dan de llegar a ustedes, feliz fin de semana, feliz domingo a todo el que vea este canal, suscríbete, activa la campanita, Luizni Corporan, Luizni reacciona, papá radio, el papá de Tabaina, no lo digo yo, lo dicen ustedes, un honor y un privilegio compartir nuevamente, descarga mi app gratis, Luizni Corporan, descargala, descargala, es gratis, donde vas a escuchar en estreno las canciones, primero en mi aplicación y después en otros lugares, después en YouTube de los artistas y demás, Luizni Corporan aplicación, reaccionamos a esto, se llama No te enamores Remix, Farruz Comil y Jay Wheeler está en la canción Amenazza y también Inigo García, dice así, Fernando Lugo hace este video, vamos a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión, no te enamores y todos los que salen son artistas que tienen condiciones, eh, muy, condiciones muy parecidas en cuanto al romantiqueo, ahora, ok, le dan como un preludio de ahí, él iba a iniciar a cantar como la versión original y entonces aquí automáticamente hay un efecto, tú, pasa Amenazza, de los nuestros, Amenazza, Dominican Republic Represent, dale, ok, ese flow que Amenazza y lo domina al más alto nivel, este, este sabroseo de, de hacerse el, el, el que no está, eh, más que para amar a la mujer, ¿verdad? En esta ocasión él inició como que yo no estoy pa' ti, o sea, siendo sincero, Jay Wheeler, de la nueva artista de PR que se ha pegado en pandemia y que no ha podido disfrutar la pegada a nivel de giras, viajando, pero a nivel digital, este muchacho ha puesto muy, muy buenos números. Álvaro, Nio García, que es un artista que tiene una calidad increíble vocalmente hablando, tanto así que la mayoría de coros que él hace se pegan en las canciones, te boté, la jipeta, travesuras, entre otras más que ahora mismo no recuerdo, eh, qué tipo tiene un don, porque la voz de él tiene como un sello, oigan eso. Ok, vamos al mambo. Estos tipos están demasiado increíbles, puestos para el negocio. Farruko, que es el artista acá de los que están, quizás con una trayectoria más avanzada, pero que se mantiene ahí siempre colaborando con nuevos talentos y yo creo que por eso Farruko tiene tanto respeto en la industria, porque los que se establecen a estar en un momento top, siempre tienen ese agradecimiento por Farruko. Dale, Mili. Ok, él está repitiendo el mismo coro que está haciendo Nio García invitado en la canción, ahora él agarrando su tema, paf, y le está montando. Vamos a ver cómo se desarrolla la participación de cada uno de ellos. Uno se va a ir por desamor, otro por apeche, ¿Cómo pasará todo? Farruko de barata. Esos rapeos bestiales, Farruko los tiene. Una calidad cantando entonado, y rapeando, o sea, chanteando. El tipo es un monstruo literal a nivel de artitaje, Farruko. Ajá, él le dijo que él solamente era para encontrarse, tener una relación, para satisfacer su deseo sexual, pero ella se mordió, o sea, se apechó y él no está en ella. O sea, el tipo lo que está hablándole, claro, yo te dije que no, no quiero estar en una relación seria ahora. Tú sabes que soy un pitcher, que estoy por ahí a su pitcher, no digas que algo te dice así. Sí, me gusta el cambio. Tú sabes que soy un pitcher. O sea, es totalmente diferente a lo, a las barras anteriores que estaba más entonado y un poquito más abajo. Déjame ver el outfit, que hace mucho que no estoy fijándome en el outfit de los tígeres. Jury, que los artistas usamos, pues yo uso mucho Jury, soy un artista, una figura, discúlpenme. Oye, si figura tengo que, es la verdad. Es lo que pasa es que a mí me encanta y yo soy friolento. No crean que yo uso mucho Jury. Señores, mucha gente que critica, dice que Luis, ni es su abrigo. Señores, yo siempre tengo frío, como en la emisora hay un aire de pinga. Yo tengo que ponerme mucho Jury. Aquí, como esta cabina es mía, yo apago y prendo aire cuando yo quiera. Es por eso nada más. Déjame ver, amenaza y bastante ápero el flow. Farruko ni se diga. El niño está muy ápero a la chaqueta. El más sencillo de lo que está ahí es J. Wheeler, pero si ustedes ven el tipo, hay un concepto como medio europeo en la ropa que él tiene puesta. Está muy ápero. Yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pisé. Ni para relaciones, ni para darle explicaciones. O sea, él le está diciendo, yo sé que tú quieres que la vaina se dé nuevamente, pero yo no estoy para relaciones. Si hablo, pero ahora debe ser difícil a una mujer estar enfocada en un hombre. Porque a nosotros los hombres como que es más normal que una mujer nos rebote. Ah, no, mire que no tiene eso. Tiene enfocado ahora mismo en los estudios, la cosa. Pero que un hombre no esté. Yo no soy marido tuyo para que tú me estés controlando. Yo soy el que te lo pone. O sea, el que te, el que te quema, el que te caquea. Uh, uh, feo, feo, feo. Te dije que era un polvo. Para el amor le estoy solo. Una vez lo intenté. Jay Wheeler, diablos. Qué pana que tiene talento. Qué pana que sabe cómo utilizar, sacarle la máxima calidad a su voz, a lo que él puede hacer. Te dije que era un polvo. Yo soy fanático de la música urbana. O sea, estas reacciones son, eso es que yo me disfruto la música. Y mire cómo se ha dado que a ustedes les gusta verme reaccionar a las canciones. Pero eso del amor no lo soporto. Dale. No lo niego, me gusta comerte. En todas las posiciones ponerte. Uf, diablo. Real. Me gusta cómo los artistas meten el morbo, pero lo dicen tan bonito que ustedes no se oye ofensivo, no se oye como faltándole el respeto a la mujer. Me gusta comerte. O sea, le está diciendo que le quiere dar, pero él lo está poniendo bonito. Y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte. O sea, fue un placer conocerte, chingamos y no quiero verte. O sea, te di. Él la está ofendiendo. O sea, vete por ahí, que yo lo único que quería era pan, 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 pan. Se me dio. Te puedes cuidar. Y él, al cantar lo bonito, no se escucha ofensivo. Tú no eres mía. Ajá. Yo tampoco soy tuyo. Oigan ese puente. Todo se queda en la cama. Dios, se va. El dum-dum del reggaetón. Dejan solamente bajo. Le ponen incluso un efecto que suene como nada más sin brillo. Eso va a ir subiendo para cuando él pase a la otra estrofa, entre el reggaetón heavy. Escuchen. El amor yo le huyo. Y tú no eres mía. Ajá. Yo tampoco soy tuyo. Ok, él está entrando lo mismo que el mismo. La entrada a su verso es lo que utilizan para salir. Y automáticamente él diga esto, pues entrará el próximo. Que entiendo debe ser Milly. Porque Amenazzo hizo un puente. Amenazzo fue el primero que abrió de manera cantando. Vamos a ver entonces. Nio, al hacer el coro, creo que será el que cierra el tema. Todo se queda en la cama. Que al amor yo le huyo. Ah, él viene Farruko entonces a hacer el coro nuevamente. La canción está muy bien organizada porque cada artista está bien distribuido en el tema. Por lo menos hasta el momento. El próximo debe ser Milly para que no quede de tan último. A mi entender. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Papá reacción. ¿Ya poncharon en suscribirse? ¿Activaron la campana ahí? Actívenla, actívenla, actívenla. Y le invito a que siempre que salga una canción me escribe en Instagram. Arroba Luis Nicorporán. Mírenlo ahí, mírenlo ahí al lado, mejor dicho. Ahí, ahí. Arroba Luis Nicorporán. Ustedes me escriben y yo leo los mensajes siempre. No le diga que si usted me escribe yo lo va a responder al momento. Si lo veo le respondo. Por lo menos le doy las gracias. Siempre y cuando no sea Luis. Y mira esta reacción de un primo mío. Porque recuerde que es una plataforma y hay que mantenerla con números. Y a veces veo los mensajes. Y como es una reacción que ya tengo en mente. ¿Entiendes? Le estoy hablando claro para no marearlos. Ok, y él está haciendo el mismo coro. Vamos a ganar tiempo. Anda, entra Nio García. Porque yo pensaba que pondrían a Mili acá a hacer su chanteo. Pero por lo que veo es Nio García. Álvaro le dio duro la entrada. O sea, el dentro es rapeando agresivo. Que es totalmente diferente a lo que conocemos de Nio. Porque él es más tranquilo, slow. Pero aquí él está más arriba. Más arriba. Y vemos el flow del cabello. Le queda perísimo el verde. Si Cherry lo ve le hace una tiraera con todo y video. Para el que ve de otro país, Cherry es un artista dominicano. Que tiene la cabeza de verde. Y a todo el que él le quiere tirar. Él le hace una tiraera con todo y video. Ya ustedes saben. Ahora vienen todos por la misma línea. O sea, los cinco están despechados. No he visto el primero que le haya como... Que haya cambiado el juego. O sea, que una canción abierta totalmente al desamor. Al desahogo de que no quiere estar con ella. Porque ninguno le ha pedido cacao. Bueno, estamos viendo. Ninguno se ha echado para atrás. Diablo, tiene todo recogido. Ahí vimos una escena de la sala. Diablo, incluso menciona a Cupido. Que la mayoría de gente no cree en Cupido. Porque cuando llegan un momento que no están preparados para el amor. O en su defecto. Flecha a la persona que no es tuya. Diablo, eso sí es difícil. Que Cupido venga a la que no te gusta. Entonces, esa es la que se asfixia de ti. Un corito, una vainita, te va y... La vida no es perfecta. El amor no es perfecto. Ay, ya es muy difícil. Yo me vuelvo a enamorar. Enamorar. Yo quiero engañarme. La modelo es hermosa. Vamos a darle sus méritos. Bella para el papel que le han puesto las dos. Hermosas. Nosotros que vemos carne rubia nos ponemos malo. Pero son bellas ambas. Y hay que darle los méritos. Porque son parte esencial en un video. Son quienes adornan. Y a quienes interpretan. A lo que se le está cantando en el momento. O sea, que me gusta siempre resaltar esta parte también. Diablo, pero tan difícil. O tan mal le fue en el amor. Que ve que él dice. Tan difícil que me vuelve a enamorar. Eso son vainas de dos o tres meses. O sea, lo que al hombre le gusta es sufrir. Enamorarse de la que no esté en él. Nosotros somos masoquistas del amor. Y se lo decimos. Ustedes saben que la mayoría. Se van a hacer lo que están viendo la vaina. No te enamores remix. Está ya partiendo. O en la parte final. La canción. Ajá. Lo voy a secuestrar. Me conociste. Ok. Nene. Amenazi. República Dominicana. En la casa. RD is here. Mejor dicho. RD en la casa. Vamos al mambo. Amenazi. Rompe, rompe. 3, 2, 1. Me conociste en la calle. Ahora no quiere que cambie. Ok. Mi corazón está negro. Y puede que un día de esto te falle. O sea, me conociste andando en el calentón, la calle. Ahora, que le pasa a muchas mujeres, consiguen, no mujeres, a los hombres también, pero más en el caso de las mujeres, consiguen un tipo que toda la noche fietea. Claro, hay un momento que hay que madurar y tú bajarle a eso. Pero el tipo no te va a cambiar. Automáticamente se meten juntos. Ella dice, no te quiero en la calle. Dale banda a eso. Pero acá, mi amor, tú lo conociste en una discoteca jangueando. Vas a cambiarle la vida en dos días. Lo mismo, Amenazi también. O sea, que solamente está para complacerla, no para enamorarse. Que ahí sí es difícil. ¿Por qué? Porque no te... Por más que un... Oye, cuando un hombre no esté en eso, mujeres, abandonen. Cuando una mujer no esté en eso, se le da cotorra. Y por lo menos entregan y tú le das. Pero el hombre que no esté en eso, tú supiste. Esos cambios de Amenazi me gustan pila. Él venía cantándonos, rapeando. Pero cuando él hace esas voces adornando. Ella no soy pa' ti. O sea, esos como contrario a como va la pista. Le da un nivel increíble. Alvaro, vuelve a repetirlo. Y ahí es que entonces como que conecta. ¿Dónde estoy pa' ti? Duro, duro, duro. ¿Le gustó a ustedes? Esta canción tiene mucho material. Y se puede pegar fea, fea en RD. Creo que es uno de los próximos éxitos de Desamor del Patio. Suena durísimo. Yo no te quiero, Eddie. Melo mía, si con mi caricia te confundes. Melo, melo. Ok. Él cierra la canción. Vamos a escuchar el verso de Mede. Que es quien va a cerrar el tema. Debe hacerlo por todo lo alto. Un gran compromiso que él tiene. Un panita con mucho talento. De lo poco que he visto de él. Duro. Verá. No ha tenido ese explote todavía. Pero esta canción puede empujarlo mucho. Cuando me refiero a explotes. Al nivel de artistas ya grandes y establecidos. Como muchos nuevos ejemplos. Raúl Alejandro. Mike Tower. Por estar teniendo sus connotaciones. No me malentiendan. Baby, mala mía por picharte. Uff. Álvaro. Juro de verdad. Yo no iba a amarte. Álvaro. Al final el instrumental completo cambia. Él rapea. O sea, él está rapeando Under. Mami, yo no quiero amarte. Que conmigo yo no voy a quitarme. Ese rapeo bestial. Se ve que el tipo es rapero de... Se nota. Solamente fue la lucha para poder darte. Yo te fui sincero. Ya no te quiero. Tú es pasajero. Yache. Oye, los talentos nuevos que están subiendo. La están poniendo heavy. Preparados. Rapean. Cantan. Imagen. Que es muy importante. Imagen. Porque es parte del artitaje. Solamente estoy puesto para el dinero. Ya no me enamoro. Yo soy un cuero. Oye, eso. Ya él no se enamora. Él es un cuero. O sea, él se está ofendiendo. Pero es para salir de ella. Es un tigeraje. De él tirarse por el suelo y ponerle a ella grande. Pero al final lo que le está mareando. Porque no quiere estar con ella. Real. Él está en mareo. Dale, Luindy. Fallaron una ballara. Por eso sufre otra. Yeah. Yo solo quiero una noche loca. Y miren eso. Ahora se pasó Fernando Lugo. Este video está muy bien trabajado. El equipo de él. Porque aparece solamente su nombre como director. Pero hay un gran equipo detrás. Que trabaja creando desde la maquillista. Hasta el quien recoge los equipos en los rodajes. Hay que darle su mérito. Esto está durísimo. Mujeres que se lo colocan. Se rompon esto. Y en mi nota. Mi nota enamora. Ok. La canción acabó ya. Porque se está repitiendo el coro. Recuerda. La canción inicia con un intro. Coro. Versus. Coro. Versus. Cuente. Coro. Aquí acabó ya. Apero. 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 Ahí acabó. A mí fue de todos los sets utilizados. Ese fue el que más me llamó la atención. Está más Apero. Ellos cuatro aquí como debajo de esa A. Es una pantalla que hay. Y la ponen mirando hacia abajo. Y da este efecto ahí. Eso está muy creativo. Algo sencillo. Y mire qué duro se ve. Ok acabó la video reacción. A ustedes gracias por haber visto. Yo soy Luis Nicorporán. Hasta el próximo video.